Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo aniversario de la proclamación de la Segunda República. Hoy es una fecha señalada en nuestro calendario político. Se trata en realidad de una fiesta nacional, aquella que indica la proclamación de un Estado democrático. El 14 de abril significa muchas cosas, pero como efeméride es el día que España nació como Estado en el sentido contemporáneo de la palabra. Un Estado donde se reconocen libertades civiles, con un parlamento, su frase universal, cuyos jefes de Estado y de gobierno son elegidos por la UNED. Un día como este, hace 82 años se veía concretado el largo anhelo de una España democrática. El 14 de abril de 1931, España tuvo la oportunidad, el gobierno republicano emprendió un cambio ambicioso y emprendió un ambicioso proyecto de modernización y democratización, en el cual incluyó una serie de reformas, basando sus principales objetivos en la libertad, el progreso, la igualdad y la educación. La proclamación de la Segunda República encarnó el sueño de un país capaz de ser mejor que sí mismo y reunió en un solo esfuerzo a todos los españoles que aspiraban a un porvenir de democracia y de modernidad, de libertad y de justicia, de educación y de progreso, de igualdad y de derechos universales para todos sus conciudadanos. Pese a la brevedad de su vida, la Segunda República se desarrolló en múltiples campos de la vida pública. Desarrolló una labor ingente que asombró al mundo y situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural. Entre sus logros, bastaría citar la reforma agraria, el sufragio femenino, lo avance en materia legislativa de toda índole, la separación efectiva de los poderes, las constantes y modernísimas iniciativas destinadas a difundir la cultura hasta las comarcas más remotas. El predecimiento ejemplar no solo de la educación, sino también de la asistencia sanitaria pública, para demostrar que aquel bello propósito generó bellísimas realidades, que habían sido capaces de cambiar la vida de un pueblo condenado a la pobreza, a la sumisión y a la ignorancia de los mismos poderes. La República, de todos los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad de entonces, la mujer y los niños, lo activó de un estatuto jurídico privilegiado en su época. El retroceso fue tan brutal que el cambio de régimen supuso para aquellas personas la pérdida de todo derecho. Han sido décadas y décadas de difamación contra la República, por parte de quienes escribieron la historia imparcial de España a partir de 1939. Toda aquella leyenda negra sobre la Segunda República estaba destinada a que el inconsciente colectivo de las generaciones, de la transición incluida, quedara marcada a fuego, que aquellos años de violencia, sacrificida, solo tenían un responsable, el republicanismo. Hoy recordamos y homenajeamos a todas aquellas personas que fueron perseguidas por su idea y a todas aquellas personas que les arrebataron la vida por defender su ideal. Cada año mantenemos este recuerdo a estas personas que suponen para nosotros una importante carga de recuerdo, pero sobre todo nos supone un ejemplo a seguir en la lucha de los deberes, de la libertad y de la democracia. Hoy evocamos aquel espíritu con orgullo, con modestia y con gratitud y reivindicamos como propios los valores del republicanismo español, que siguen vigentes como símbolos de un mejor país, más libre y más justo para todos. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Gracias. Bueno, ahora Eduardo nos va a repitar. Pablo Neruda fue un poeta chileno, premio Nobel de Literatura, considerado entre los mejores y más influyentes artistas de este siglo. Fue también un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de Chile y embajador en Francia. En 1936 se produjo el estallido de la Guerra Civil Española. Conmovido por ella y por el asesinato de su amigo Federico García Lorca, Neruda se compromete con la causa republicana, primero en España y luego en Francia, donde comienza a escribir España en el corazón. En 1939 designado por el presidente Aguirre Cerdá, cónsul especial para la inmigración española en París, donde destacó como el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevaría a cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. En 1973, cuando se produce el golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Salvador Allende, Rafael Alberti corresponde a la solidaridad mostrada por Neruda con la causa republicana con el poema a Pablo Neruda con Chile en el corazón. Para quienes vivimos en la distancia, el golpe militar encabezado por Pinochet contra el pueblo chileno, pudimos hacernos una idea de la barbarie fascista que asoló España desde 1936. De España en el corazón, poemario incluido en el libro Tercera Residencia, voy a leerles canto a las madres de los milicianos muertos. Y también se los dedico a los hijos, a los nietos y a los bisnietos de aquellos milicianos muertos. Y cambio de libro. Canto a las madres de los milicianos muertos. No han muerto, están en medio de la pólvora de pie, como mechas ardiendo. Sus sombras puras se han unido en la pradera de color de cobre, como una cortina de viento blindado, como una barrera de color de furia, como el mismo invisible pecho del cielo. Madres, están de pie en el trigo, altos como el profundo mediodía dominando las grandes llanuras. Son una campanada de voz negra que a través de los cuerpos de acero asesinados repica la historia. Hermanas, con el polvo caído, corazones quebrantados, tened fe en vuestros muertos. No solo son raíces bajo las piedras teñidas de sangre, no solo sus pobres huesos derribados definitivamente trabajan en la tierra, sino que aún sus bocas muerden pólvora seca y atacan como océanos de hierro, y aún sus puños levantados contradicen la muerte. Porque de tantos cuerpos una vida invisible se levanta, madres, banderas, hijos. Un solo cuerpo vivo como la vida, un rostro de ojos rotos vigila las tinieblas como una espada llena de esperanzas terrestres. Dejad vuestros mantos de luto, juntad todas vuestras lágrimas hasta hacerlas metales, que allí golpeamos de día y de noche, allí pateamos de día y de noche, allí escupimos de día y de noche hasta que caigan las puertas del odio. Yo no me olvido de vuestras desgracias, conozco vuestros hijos, y si estoy orgulloso de sus muertes, estoy también orgulloso de sus vidas. Sus risas relampagueaban en los sordos talleres, sus pasos en el metro sonaban a mi lado cada día, y junto a las naranjas de Levante, a las redes del sur, junto a la tinta de las imprentas, sobre el cemento de la arquitectura, he visto llamear sus corazones de fuego y energía. Y como en vuestros corazones, madres, hoy en mi corazón tanto luto, hay en mi corazón tanto luto y tanta muerte, que parece una selva mojada por la sangre que mató su sonrisa, y entre él las rabiosas nieblas del desvelo con la desgarradora soledad de los días. Pero, más que la maldición a la hiena sedienta, al exceptor bestial que aúlla desde África, sus patentes inmundas, más que la cólera, más que el desprecio, más que el llanto, madres atravesadas por la angustia y la muerte, mirad el corazón del noble día que nace, y sabéis que vuestros muertos sonríen desde la tierra levantando los puños sobre el trigo. ¡Salud y república! Bueno, entonces, acompañando a Pablo Neruda, pues otra poesía de Rafael Morales. ¡Oh, cómo viven en mí todos los míos que murieron! ¡Oh, cómo sangran mi alma! ¡Oh, cómo siento en mis dedos la venganza de su muerte, la voz de sus labios secos! ¡Cómo siento yo en mi vida la vida de todos ellos! ¡Sangre del pueblo mamé, sangre que la llevo dentro! Y no me la matan, no, ni las balas, ni el acero, ni la cobardan los látigos, ni me la secan los fuegos. ¡Oh, qué sangre no es mi sangre, mi sangre es de todo un pueblo! ¡Qué es mi sangre roja, roja, y mis padres dos obreros! ¡Nació mi puño cerrado, y con él cerrado muero! ¡Yo tengo en mis ojos vivos a los míos que murieron, y son carne de mi carne! ¡Yo soy vida de mis muertos! ¡Que los fusiles fascistas no puedan dejarme ciego! ¡Que mientras yo tenga ojos, que mientras yo tenga pecho, estarán viviendo en mis corazones en silencio! ¡Ay, cómo os tengo en mi frente, allá muy dentro, muy dentro! ¡A todos los que dejasteis la vida por nuestro pueblo! ¡Hemos terminado el acto, muchas gracias por la asistencia, y si queréis, nos venimos aquí y nos hacemos las fotos! ¡Acercaros! ¡Ay, cómo también!